En labores de registro a vehículos en un puesto de control ubicado a la altura de los cauchos en la vía que de Valledupar conduce al municipio de Bosconia, la policía fiscal aduanera incautó más de 42 mil gramos de marihuana que eran transportadas como encomienda por una reconocida empresa de mensajería. El alucinógeno estaría valuado en más de 60 millones de pesos. El alijo, que contenía cerca de 42 panelas, cada una con un peso aproximado de un kilo de estupefaciente, los cuales iban ocultos en un camión de la compañía de encomiendas. Los uniformados, al realizar la inspección de las mercancías que transportaban, hayan dentro de unos paquetes que tenían rotulados como material eléctrico el narcótico. Los delincuentes intentaron dar una apariencia de legalidad y con esto buscaban evitar el control de las autoridades. Cabe destacar que la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación dieron apertura a una noticia criminal para dar con los responsables de este delito. La policía adelantó un programa metodológico para identificar y dar captura a estos delincuentes. La marihuana es incautada de acuerdo a lo establecido en la Ley 30 de 1986 del Estatuto Nacional de Estupefacientes. Por lo estipulado en el artículo 376 del Código Penal, Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes, es dejada a disposición de la autoridad competente.